Vecinos y visitantes de Castellote, rondaban las fechas próximas al solsticio de verano de este año de 1307, cuando un par de templarios desconocidos para todos llegaron a esta villa y comenzaron a hacer preguntas. Su misión era recoger información que permita a la orden del temple continuar con la tradición vigente desde 1119, año en que se fundó la orden por nueve caballeros encabezados por Hugo de Páez, para proteger a los peregrinos de Jerusalén y que ha permitido al temple ser la orden religiosa más importante de la edad. Tras el fallecimiento de Freire Arnau de Castellbí, último comendador de Castellote, el gran maestro de Aragón envió a estos dos comisarios a esta villa para investigar sobre la vida y costumbres del candidato a nuevo comendador y también de toda su familia. Habiendo transcurrido tres lunas completas desde su llegada y pasado el equinoccio de otoño, el gran maestro de Aragón ha llegado a Castellote y ha convocado capítulo extraordinario a celebrar tras el toque de completas en la sala capitular del Castillo. Este capítulo, de manera totalmente excepcional, no será privado y secreto como habitualmente se hace, sino que por expreso deseo del gran maestro y para agradecer la buena relación de los hermanos templarios con los vecinos de Castellote, será público y abierto a todos los que queráis acompañarnos para ser testigos de lo que allí acontece. Hoy, día 30 de septiembre de 1307, será nombrado el nuevo comendador de Castellote al que importantes retos le esperan. Han llegado a nuestros oídos que Felipe IV, rey de Francia y el Papa Clemente V, temerosos de la influencia de nuestras relaciones y del poder y la fuerza que está acumulando nuestra orden templaria, han decidido acabar con ella y por ello muchos de nuestros hermanos templarios están siendo apresados, encarcelados, torturados y ajusticiados durante este año de 1307. Incluso hay algunos rumores que indican que el gran maestro de Jerusalén, Jacques de Molay, está siendo acorralado y que en breves fechas caerá en manos de las trompas del rey. Nadie sabe cuál será su destino, pero los rumores hablan de que hay una hoguera esperándole en la isla de los judíos en París. Tras la caída del gran maestro iremos todos los demás. La Inquisición requerirá al comendador de Castellote para que entregue el castillo. La regla templaria, el capítulo y el gran maestro le exigen que mantenga siempre izado nuestro estandarte del Boussani y que no rinda la plaza. Y a vosotros, vecinos de Castellote, os pedimos que os neguéis a ir contra los templarios y que luchéis con nosotros para defender vuestra villa y no entregarla al rey Jaime II. Pero no anticipemos aquello que está por venir y concentrémonos en aquello que nos ha traído hoy aquí. Tras la cena y provistos de farolillos, arrancaremos el desfile de antorchas que a ritmo de timbales y siguiendo a la comitiva templaria, nos llevará a todos hasta el castillo. En su sala capitular, celebraremos el capítulo templario del que saldrá nombrado el nuevo comendador de Castellote. En castellote, siendo el trigésimo día del noveno mes del año de gracia de 1307, festividad de San Jerónimo, tras el toque de completa, preside el capítulo el gran maestro de la encomienda de Occidente, acompañado de su corte de honor. Hermanos, se nos ha vuelto a reunir en el patio de este castillo para nombrar al próximo regidor de esta encomienda. Sabemos que la mayoría de nosotros es favorable a que este hombre sea nombrado comendador. Si hubiera alguien entre vosotros que supiera de él una cosa de tal naturaleza que le impidiese ser nombrado comendador según la regla, que lo diga, porque sería preferible que lo dijese antes y no después de que sea designado. Soto Mariscal, presentad al candidato ante el capítulo. ¿Quién presenta al candidato? Yo, Freire Soler de Arnal, presento a Martín de Castellote ante el capítulo y solicito su nombramiento como comendador de esta encomienda. Entrego para ello el memorial con todos los documentos preceptivos y esta bolsa con la dote de la familia de Martín entrega la orden. Vos procedes con la lectura de la carta de presentación. En Castellote, a 30 de septiembre de 1307, yo, Freire Soler de Arnal, en representación de Martín de Castellote, nacido por la gracia de Dios, dentro de la jurisdicción de la encomienda, solicito ante este capítulo y su maestre que sea nombrado encomendador de la encomienda de Castellote para acreditar la nobleza de su familia, entregamos en el memorial los escudos de armas de sus apellidos y el juramento ante los evangelios del párroco que lo bautizó y los padrinos que lo sacaron de la pila. Además de esto, el capítulo precisa conocer el resultado de las investigaciones realizadas por los comisarios designados en Castellote y alrededores. Comisario. La conclusión de las investigaciones realizadas al candidato, a sus parientes, a la historia de su familia y después de preguntar a vecinos y testigos, yo, Freire Cenarro de la Celfa, concluyo de manera favorable al nombramiento de Martín de Castellote, emitiendo además juramento por el que se certifica que los comisarios no han comido en casa del pretendiente ni sus familiares y que el candidato ha realizado el pago de las costas de sus desplazamientos así como de los notarios, tal y como ordena nuestra regla. Con esto consideramos superado este trámite de ingreso. Hermano Martín de Castellote, regir esta encomienda es causa de rigores y sacrificios más que de gloria y de dicha. Si se os alterga el cargo, todas las noches, de todos los días, de todos los meses, de todos los años de vuestra vida, estarán dedicados a engrandecer el nombre de Dios nuestro Señor. Habéis de olvidaros de vos mismo, de vuestros pensamientos, de vuestros deseos, pues todo se os ordenará y se os indicará. La orden os proveerá de todo, más que nada seréis dueños. Habréis de olvidarlo todo, habréis de renunciar a todo, habréis de aceptarlo todo. Y ofreiré a Alonso de la Cibera como gran mariscal de la orden del temple, os pregunto a vos, Martín de Castellote, ¿sufriréis esto por Dios? Sí, siré. ¿Estáis dispuestos a ser ser siervo y esclavo de la encomienda a partir de este momento? Sí, siré. Maestre, Hermano, requeréis algo bien grande. Solo veis en nuestra orden la corteza que lo cubre. Hermosos caballos, hermosos jaeces, el buen llantar y el buen beber. La posesión de hermosas ropas. A duras penas seréis alguna vez lo que deseéis. Pues si queréis ir a Allende, se os enviará a Kende. Si queréis ir a Acre, se os enviará a Sicilia. Si queréis dormir, se os hará velar. Cuando estéis en la mesa para comer, se os enviará donde se venga a bien en la orden. Tendréis que sufrir las órdenes más duras y afrontar las más severas penitencias. Sotomariscal, relatad al candidato alguna de ellas. Bueno, maestro. Si disfrutáis con otro hermano, ayunaréis siete días. Si lo herís, ayunaréis durante cuarenta. Si abandonáis la casa sin permiso, a vuestro regreso, comeréis en el suelo y estaréis metidos en un lugar apartado y estrecho durante tantos días como hayáis permanecido fuera. Si conducido por el diablo, Dios no lo quiera, caéis en fornicación o pegáis pública y manifiestamente, el domingo, en la plaza del pueblo, después de la misa, seréis duramente azotado con unas correas por vuestro maestre. Es suficiente. Martí de Castellote, ¿podréis soportar todos estos rigores? Sí, Sire. Hermano, os vuelvo a preguntar, ¿queréis ser siervo de Dios y esclavo de la orden y renunciar a vuestra voluntad para hacer lo que os os ordene por supuesto Senescal o vuestro Mariscal todos los días de vuestra vida a partir de este momento? Sí, Sire. Hermanos, es que este hombre tiene gran deseo de regir esta encomienda a partir de este momento. Responded la verdad a lo que os preguntemos, porque si mentís seréis perjuro y seréis expulsado de la orden. Yo soy de Garcerán de Tirval y eran Senescal de la orden. Os pregunto a vos, Martí de Castellote. ¿Sois caballero? Sí, Sire. ¿Sois hijo de dama y caballero y nacido de matrimonio legal? Sí, Sire. ¿Podéis probar vuestra nobleza con cien años de antigüedad sin contaminación de profesiones viles o mercantiles? Sí, Sire. ¿Carecéis de ascendientes infieles y sois por tanto limpio de sangre? Sí, Sire. ¿Habéis estado en otra orden o tomado votos? No, Sire. Y por último, ¿habéis cometido homicidio salvo en legítima defensa? No, Sire. Maestro. Maestro. Frey Capellán, vuestro turno. Maestro. Martí de Castellote. Como Capellán de esta encomienda os pregunto a vos, ¿estáis bautizados en la fe cristiana? Sí, Pater. Padrino, portáis el acta de bautismo. Sí, Pater. Martí de Castellote. ¿Estáis excomulgado? No, Pater. ¿Estáis perseguidos por la justicia o habéis sido condenados por tribunal eclesiástico? No, Pater. Gran Maestre. Maestre. Si vos y el capítulo me lo permitís, desearía hacerle unas preguntas al candidato. Adelante, hermano. Yo, Frey Timoteo de Gúdar, médico de la orden, os pregunto a vos, Martí de Castellote. ¿Estáis sano de cuerpo? Sí, Sire. ¿Estáis sano de mente? Sí, Sire. ¿Sufrís o habéis padecido enfermedad alguna? ¿Os hagan estar en cama a guardar reposo? No, Sire. Por último, ¿sois apto para el ejercicio de las armas? Sí, Sire. Maestre, no tengo más preguntas. ¿Hay algo más que preguntar? Maestre, sí que tengo otra pregunta que hacer al candidato. Si me permitís. Adelante. Hermanos, de todos es bien sabido lo duro y penoso de nuestras cabalgadas. Las lagras jornadas a caballo por esos caminos de Dios. Por eso la pregunta que voy a hacer al candidato, aunque delicada, no es por eso, por ello menos, necesaria. Por eso, Martí de Castellote, miradme a los ojos y decirme la verdad. ¿Sufrís o habéis sufrido, los morranes? No, Sire. ¿Oficina a montar a caballo? No, Sire. No me obliguéis a exploraros. ¿Habéis sufrido o no habéis sufrido? Sí, Sire. ¿Sí habéis sufrido o no habéis sufrido? No, Sire. Maestre, no tengo más preguntas aunque tengo mis dudas. Que lo sepáis. Señor Maestre, proceded, hermano. Yo, Feire Muñoz de Concuz, comentador de la encomienda y como responsable de las finanzas, os pregunto a vos, Martí de Castellote, ¿tenéis alguna deuda contraída que no podáis pagar sin la ayuda de la orden? No, Sire. ¿Y disponéis alguna propiedad que deba pasar a la encomienda y de la que deba hacerse cargo? No, Sire. Maestre, hermanos, después de escuchar las respuestas, debemos decidir según la regla. Ahora os pediré que votéis a solicitud de Soto Mariscal sobre el destino de Martí de Castellote. Arrodillaos. Nobles y buenos hermanos, uno a uno, si uno os vaya nombrando, os iréis pronunciando con un sí o un no. ¿Queréis Martí de Castellote, de la Guardia de Castellote, no? No, Sire. No, Sire. Freire Simenus de Turriz Manmurá. Sí. Freire Timoteo de Gudar. No, Sire. Freire Guillermo de Martín. Sí. Freire Garcelán de Tirual. Sí, Sire. Freire Muñoz de Concud. Sí, Sire. Freire Alonso de la Cibera. No, Sire. Gran Maestre Adolfo de Bañón. Sí, Sire. Y yo, Freire García de la Vega, voto afirmativamente. Afirmativamente. Levantaos. El capítulo se ha pronunciado a vuestro favor. Nos, Rey Adolfo de Bañón, Gran Maestre de la Encomienda de Occidente, y en nombre de todos los hermanos, designo a Martí de Castellote como comendador de esta encomienda. Y a partir de este momento será conocido como Freire Guillermo de Villalba. Y hermano, ahora realizaréis la jura de votos ante el Maestre. Comendador Guillermo de Villalba, arrodillaos. Don Falonero, rendir honores ante Dios nuestro Señor. ¿Prometéis ante Dios y ante Nuestra Señora que de ahora en adelante y durante todos los días de vuestra vida obedeceréis al Gran Maestre de la Orden y a los que sean vuestros superiores? Sí, Sire. ¿Prometéis que viviréis castamente? Sí, Sire. ¿Prometéis que viviréis sin nada propio? Sí, Sire. ¿Prometéis que lucharéis contra el infiel allí donde os encontréis? Sí, Sire. ¿Prometéis que respetaréis los buenos usos y costumbres de nuestra casa? Sí, Sire. ¡Con Falonero! Arriba el estandarte. Levantaos. Comendador Guillermo de Villalba, recibid este cordón con los tres nudos que representan los votos de obediencia, castidad y pobreza que acabáis de jurar. recibid esta espada para que sea vuestra compañera en la defensa de vuestra religión ante el infiel según vuestro juramento. recibid esta cántara de nocino como muestra de aquello que la orden entiende como buenos usos y costumbres de la casa. Procedamos ahora con la ceremonia de la imposición de la capa. ¡Deus Bull! 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 ¡Hermanos! No hay más temas que tratar en este capítulo. ¡Deus Bull! ¿Capellant? ¡Ocupado por turno! Comandador, ordenad desembaindad. ¡Caballeros! ¡Desembaindad! ¡Caballeros! Rodilla en tierra ante vuestra cruz. ¡Pater noster quiesin chelis! ¡Santificetur noventun! ¡Avenian regnum tur! ¡Fiat voluntas tua! ¡Sicu quincello e quintera! ¡Pan es nostrum cotidian! ¡Dano visorio! ¡Veibidonio visorio! ¡Veibidonio visorio! ¡Sicu quincello e quintera! ¡Veibidonio visorio! ¡Vendenos in duplas intentaciones! ¡Sero libera los dos mamans! ¡Amen! ¡Muyeros! ¡Sien pie! ¡Sicu quincello et quintera! ¡Cordi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.